Fue esa mujer, toda mi ilusión, a quien yo amaba con toda el alma Yo la quise con todo el corazón, sin pensar que un día me abandonara Destino cruel que todo terminó, ya sin su amor no encuentro paz ni calma Su abandono muy triste me dejó, yo la recuerdo como si fuera ayer Su indiferencia todo no terminó, siento quererla como la primera vez Falso cariño fue el que ella me dio, me duele tanto hoy su mal proceder Amargas penas y días de soledad, las que he pasado porque ya no está Un sufrimiento me dejó su partida, y un vacío que día con día continúa Algunas veces pensé en irla a buscar, todo es inútil, para ella no existo más Por un momento me sentí morir, al darme cuenta que todo perdí Así es la vida, así es la vida, ella no fue para mí Más sin embargo, aumento mi sufrir Lo más hermoso, tú fuiste para mí Hoy sin rencores, le pido a Dios por ti En mi delirio como a nadie te adoré, todo mi mundo lo puse a tus pies Hoy que te has ido y me haces padecer Ya no eres mía, ni lo fuiste tal vez Lo mejor es que no te vuelva a ver Un mal cariño no es bueno querer Música 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 ¡Gracias!